Diga a ellos de dejarme la mierda solo, porque la próxima vez, voy a matar a todos. El audio solamente estaba en español de España, no había latino. Necesito recordar. A ver todo lo que ha ocurrido hasta este momento. Recordar quién soy, si tuviera que contar cómo empezó todo, debería empezar por aquí. Vale. Te encontré a un lado del camino, en medio de la nada. ¿Ha habido un accidente? ¿Alguien ha intentado hacerte daño? ¿Qué te parece un nombre? ¿Alguien con quien contactar? Debes de tener familia, amigos, alguien que pueda decirnos quién eres. Hola. No hablas mucho, ¿cierto? Bueno, si no me ayudas, no puedo ayudarte. No vamos a ningún sitio. ¿Es una cicatriz? ¿Es reciente? Ok. Dígales que vuelvan. No tienen ni idea de a qué se enfrentan. Dígales que esperen a que yo llegue. Ah, William de Poe. Contacte con ellos enseguida. ¿Me oye? Tiene que detenerlos. Idiotas. Serán idiotas. Serán idiotas. Lo sé. Ya vienen. Un segundo, ¿qué es lo que sucede? La joven que ha traído. ¿Dónde está? Está buena la peli, ¿no? A que los mata a todos. Forti si y les hay. Forti. ¡Corte! ¡Quiero ir a apretar el ventilador! ¡Habiera estado padre que nos mostraran esa escena! ¡Jody! ¡Habiera estado padre que nos mostraran esa escena! Ahora me convierto en un detective robótico Ah, no, ese es otro, ¿verdad? Sí, sí, es otro, pues Vale, el experimento ¡Oh, diablo! No ha pasado nada, ¿verdad? Vale Ah, estás aquí ¿Cómo estás, Jody? ¿Bien? Sé que estás entretenida jugando y todo eso, pero creo... Que ya es la hora, cielo It's time, honey It's time, honey Vamos pequeña, ya tendrás tiempo para jugar luego ¡Qué bien chingas, negro! A ver... A ver... La movilidad está bastante chafa, ¿eh? No tengo libertad No tengo libertad Vamos a hacernos un tentempié No puedo La cámara es medio fija Mis dibujos Ah, ok, si yo dejo presionado Me le puedo quedar viendo a esto Mis dibujitos Una mujer llorando Un fantasma Su amigo imaginario Supongo Y podemos ver, tele Mantener... Mantener... ¡Qué ocurre! ¡Purra! Prisa, Jody Espérate Está buena Ajá ¿Qué pasó? ¿Estás llorando? Voy a llorar Este es el zorro negro otra vez No me mates Va a venir el negro a apagarme la tele, ¿verdad? Simón Está buena, ¿eh? Está buena la caricatura Su cara de me vale verga la vida Sí Oh, mira Puedo tocar el ukulele Sí me da que bien chingas, negro Pero el negro no habló Oye, ¿reflejos? ¿Reflejos? Ah Órale Es nuevo para mí Venga Nathan nos está esperando Simón Nathan puede seguir esperando ¿Qué es esto? Ah Me están estudiando Ok, 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 ok Hola, Cole Eh, Alan Ya casi está Debía estarlo hace dos semanas Hola, preciosa Qué guapa estás hoy Ya lo sé Es aquí Sí, es por acá Sí, supongo que sí Pero tampoco es que haya sido muy frío Cuarto Asiento Diecisiete ¿Usted qué? Venga, Jody ¿Qué me ves, perro? ¿Qué me ves? ¿Qué? ¿Otra vez de niñera, eh, Cole? Te estoy esperando Ahí se enojó el negro Ya voy, ya voy No te enojes Sí, fea está la movilidad De huevos ¿Qué tal el día? Hola, soy de verde Vale Te vamos a poner esto ¿Te acuerdas de esto? Es como una corona No soy tonta Sé lo que es Fíjate Si pareces una princesa Tranquila Pobre imbécil No te pasará nada Si me necesitas Estoy en el cuarto de al lado Hicieron muy apática La monita, ¿no? Jody, ¿puedes oírme? Bueno Bien, empecemos Kathleen está en el otro cuarto Y tiene las mismas cartas que tú La corte Ahora ella va a escoger una Y tú tienes que intentar adivinar cuál ha elegido ¿Crees que podrás? Eh, ha sido todo Genial De acuerdo Vamos a probar Primera carta Estoy suponiendo que es la estrella Mover Oh, qué Hola, gordis Sí, sabía que era la estrella El pulso del sujeto ha bajado a 45 ¿Qué es esto? Las ondas cerebrales Z Han subido a 4,5 Hz La temperatura ambiente Ah, mira Así puedo girar rápido Detecto una Señal de resonancia magnética De más de 20 Tesla Ah, ok Vaya ¿Ha notado eso? Ha bajado la temperatura Está aquí Ojo Está calientito, mira A ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Puedes ver la carta? Conificación Siguiente Again 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 ¿Qué? Ah ¿Qué? ¿Qué o mali? A ver, gordis ¿Qué estás viendo? Ok Cuadrado Es que es un control de Playstation Sí Y el juego me lo está tomando como un control de Xbox Entonces No sé No puedo correr Ay, Dios Rayitas Muy bien, Jody Vamos a probar otra cosa En la mesa En la mesa de la otra habitación hay unos bloques de construcción ¿Crees que puedes tumbarlos? Yo creo Ay, güey Se movió solo Ahí está hacia abajo Bien, Jody ¿Hay algo más que puedas mover? ¿Qué es eso? Ah ¿Puedo haber matado a la señora? Bueno, es que la señora no tiene la culpa. Solo es la secre. ¿Qué pasa? ¿Por qué no...? Se acabó. Lo siento, pero no puedo más. Vale, Jodie, cariño. Ya hemos terminado. Está cerrada. ¡Está cerrada! No, Kathleen, no está cerrada. Se habrá trancado. Espera un momento. ¡Quiero salir de aquí! Calmate, Kathleen. Abre la puerta. Yo no puedo hacer nada. Tienes que parar ya, Jodie. La prueba ha terminado. ¡Está cerrada! ¡Quieto, Aiden! ¡No toques nada! Vale, Jodie, cariño. Ya hemos terminado. No se acabará nunca. El experimento. ¿Tú y un porcentaje de jugadores a base ha tomado estos caminos? El 66% de los jugadores han detenido el experimento. El 75% de los jugadores ha dejado a Kathleen en paz. Está bien. Embajada. Se pone automático. Vale. Esa actriz no me parece así como que muy atractiva ni nada. Invitados. Invitados. Investido. Siento como si nos mirasen todos. Pues eso va a ser porque nos están mirando todos. ¿Quién es esta gente? Es que no sé cuál es cuál. Diplomáticos, políticos, ejecutivos, espías. Lo normal en una embajada. Lo más importante, actúa normal. Si alguien te dice algo, sonríe. Entonces, ¿quieres que actúe natural o le sonrío? Pero si eres graciosa. Solo cuando me cago de miedo. Ryan, encantado de que hayas venido. Siempre es un placer, Hekemet. Quisiera presentarle a mi ayudante, Elizabeth. Ignoraba que la diplomacia estadounidense contara con armas tan arrebatadoras. El placer es mío, Elizabeth. Caballeros, les devuelvo a su anfitrión. Hablamos luego, Ahmed. Hasta luego, Ryan. Me odia. Ha estado imaginando mi cabeza en una estaca. Pero creo que tú le has gustado. Oh, sí. Qué ilusión. Estrecharé unas cuantas manos. Mézclate. Busca un lugar tranquilo. Ya sabes lo que tienes que hacer. No, no sé qué tengo que hacer. Embajador. Cuánto me alegro de verle. ¿Qué tengo que hacer? Búscate un lugar tranquilo. ¿Me das uno de esos? Dame. 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 Quiche vieja. No me dio huevo. ¿Qué es esto? Toilet. El baño podría ser un lugar tranquilo, ¿no? No puedo correr. No puedo usar a Hayden. ¿Hayden? ¿Qué? Hayden. 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 ¿Hola? ¿Qué te pasa a ti? Mira hacia arriba, pero... ...volteando hacia mí. ¿Qué? Calma, Hayden. Tranquilo. Está padre sus aretes. Podemos hacerlo. Es la textura de su collar como que está... ...injertado a su piel. Podemos hacerlo. Uy, ahí está cerrado. ¿Pero qué? ¿Qué puedo hacer? Búscate un lugar tranquilo. Búscate un lugar tranquilo. Ve al baño. Ve al baño. Gráficamente no me sorprende, la verdad. Y si me meto al baño de hombres, ¿qué pasaría? A ver. Estas son mujeres, ¿no? Parece que sí es hacia abajo y derecha y izquierda. ¿Por qué cambia el botón de interactuar? No lo entiendo. Qué fea voz tiene esa mujer. Qué fea voz tiene esa mujer. Adiviné. Simón, ¿y ahora? ¿Por qué está tan nerviosa? Hay un cuadro en una habitación del piso de arriba y detrás la caja fuerte. ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo lo sabe? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? A ver. Arriba, dijo. Arriba. Así que hay que ir a las escaleras. ¿En cuál habitación? Vamos, deja ya de hacer el tonto. Busca un despacho. Hacer el tonto. Eso hago. Me piso de arriba, con un retrato del jeque. Y cuidado con los guardias y las cajas. Un despacho, con el retrato del jeque. Tiene que ser aquí. Ese, ¿no? No, espera. ¿Cómo era? Bonificación. Quiero salir. ¿Qué pasó? ¿Dónde diablos está la salida, güey? Ya me perdí. Me robaron la puerta. Es esta. Oh. No controlas a alguien. No tocar a nadie. Vale, vale. No puedo mover la cámara. Al menos hubieran puesto subtítulos, ¿no? Y me dice, ten cuidado con las cámaras. ¿Pero dónde chingados están las cámaras? Stop only. Tiene que ser aquí. Aiden, ya sabes qué hacer. No, no sé. Mierda. Tienes que distraer al guardia. Ah, ok. Ok. No cambió nada. No puedo ir más rápido. Ay, así me doy la vuelta, claro. Debe de haber un interruptor. Para mover el cuadro. Búscalo, Aiden. Búscalo. ¡Suscríbete al canal! Ahí está. Veamos si puedes abrir la caja fuerte. Hay que leer los documentos. Date prisa. Me aguantaré mucho más. Vale, no te muevas. ¿Cuál es RB? ¿Cuál es RB? ¿Cuál es X? ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué se metió el soldado aquí? No tiene sentido. Lo siento. Pero no puedo ayudarla en nada. Suerte. ¿Y se llevó las hojas? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿No se seca? ¿No se seca? Tengo que presionar todo porque no sé. Jodie, ¿estás bien? ¡No me toques! Quiero irme ya. Vale, vámonos. Chinga. La fiesta. ¿Esto tiene efectos para la historia o para el final? Mira, no estoy segura. Quizá no debería entrar. Jodie, llevas semanas suplicándome. ¿No te irás a echar atrás ahora? No conozco a nadie. Igual me odian todos. Y mira, este vestido es horrible. Mejor vámonos. Tú coge aire. No tienes por qué asustarte. Solo es una fiesta de cumpleaños. Seguro que le caes bien a todos. Será divertido y tal vez hagas amigos. Vamos. Yo le hubiera dicho, bueno, si estás segura de no querer ir, no vayas. Oye, no olvides el regalo. Es un libro de poemas de Pau. Es una edición antigua. Seguro que le gusta. No te preocupes. Todo va a salir bien. Te recojo a las cinco. Diviértete. Bueno. 309. Y el distrito. Voy a sentarme y quedarme aquí afuera. Para cinco. Porque puedo, como que, explorar, pero no hay nada. Tiru. Tiru, 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 tiru. Hola, Jody. Pasa. Hola. ¿Pirsten, vienes o qué? Tengo que irme. Pasa, Jody, no seas tímida. Hola. Jody, ¿verdad? Pasa, estamos en el salón. Hay unas amigas y los tíos menos frikis que entusamos. ¿Has traído un regalo? Guay, gracias. Cariño, me voy ya. Atiende bien a tus amigos y no hagáis tonterías, ¿vale? Ya me arrepentí de haber venido. ¡Qué pesada llega a ser! A ver, chicos, esta es Jody. Está en la unidad cuatro con mi madre. ¿La unidad cuatro? La sección paranormal. Toma ya, ¿y qué hacéis ahí? ¿Dobláis cucharas? ¿Habláis con los muertos y cosas así? No. ¡Fiesta, fiesta! Voy a por la cerveza. Tíos, echad las persianas. Nenas, las velas. Y Jody, tú encárgate de la música. ¡Volvámonos locos! La música. Ay, no. ¿Están viendo fútbol? ¡Volvámonos locos! ¡Volvámonos locos! ¿Por qué no le pedimos a Jody que nos haga una demostración de sus poderes? ¡Qué buena idea! ¿Cómo saben que tengo poderes? Ya, seguro que se lo ha inventado. Eso, Jody, enséñanos lo que sabes hacer. ¿Qué, Jody? Nos haces una... Digo, ¿era normal que esta tipa, la de la fiesta... ¿Cuál era, X, este? No, no, que va... La de amarillo lo dijera, pero la otra, ¿quién es? Ya os lo dije, es una trola. A ver, gente, ha llegado la hora de comernos la tarta y lo más importante, abrir mis regalos. Puta, no le hubiera dado el libro. De hecho, la tarta puede esperar abrirle los regalos. Con amor, Jen. Beso, beso, beso. Oh, qué mono. Seguro que son calcetines. Una tanga, güey. Un tanga, justo lo que necesitaba. Así ya no tienes que robárselos a tu madre. Y seguro que te ayuda a buscar... Conozco bien esos descerebrados. Mi futuro amante quiere darte las gracias por hacer su vida más interesante. A ver. ¿Qué es eso? Un libro viejo. Huele raro. Es una antología única de... Poemas de Edgar Allan Poe. ¿Edgar Allan quién? ¿Qué? ¿Lo has robado de la biblioteca de tu abuelo? No, no. Es una antigüedad. Sí, como tu vestido. ¿No, en serio? ¿Es una broma? No puedo creer que hayas venido a mi cumpleaños para traerme esta porquería. Se cree que es muy lista. Pero no es más que una cobaya. Un bicho de laboratorio. Sí, lleva toda la noche siguiéndome como un cachorrito. Lo está pidiendo. Ah, y encima es una guarra. Yo ni siquiera quería invitarla. Me ha obligado mi madre. Sí, es una guarra. Guarra y bruja. ¿Qué les pasa, güey? Hacerle algo. ¿Qué se hace con las brujas? Se las quema. ¡A por ella! ¡Ah! 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 ¡Por favor! ¡Basta! ¡Pará! ¡Dejadme ir! ¡Soltadme! No sirvió de nada. ¡Ah, tío, a veces te va a enseñar mi pobre adicto! ¡Por favor! ¡Por favor, dejadme salir! ¡Por favor, no me hagas esto! ¡Quiero salir! ¡Por favor! ¡Por favor, dejadme salir! ¡Por favor, no me dejáis aquí! ¡Por favor, dejadme salir! ¡Por favor! Si no importa lo que hagas, me meten acá. Pero bueno. ¿Qué les pasa, viejo? ¿Y cómo saben que tengo poderes? No tiene sentido Dejadme salir, por favor Biden va a ser de la suya No puedo hacer nada Eso A ver, primero Primero me salgo, ¿no? Primero me salgo Ay, no Primero David Venganza Don Ramón No siempre tiene la razón Sí Estoy suponiendo que son coleccionables Porque no sé qué sea Quiero salir Y voy a subir Le voy a destrozar ¿Qué está pasando? Yo me largo de aquí ¿Qué pasó? No Yo quería destrozarle la habitación La puerta no se abre Y no Y no Ah, volví Y esto lo vas a tener que arreglar tú, perra Las ventanas por las ventanas A ver, que no escapen Que no escapen ¿Dónde está el hijo de puta? Ahí está Es ella Como el rey No, esto te va a encantar Pinche perro, bro No le di A ver Deja el pinche teléfono Deja el teléfono Perra Órale Vamos, vamos Por pinches manchados, bro ¿Qué? Esta fue la que me dijo Perra Aquí A este A este y a la otra No No Salte de ahí Salte de ahí Eso Ve para allá Ve para allá Sí, sí, sí Ahí hijo Ahí Ahí te quería No mames Lo maté Lo maté No No, no, no No voy a parar No Fueron unos hijos de puta Contigo Y ahora Van a pagar Por ello Ahí Órale Órale Perra No voy a parar Vuelve Tenemos que irnos ¿Quién me falta? Esa Esa no fue tan Sí, pero Bueno Todos son unos hijos de puta ¿Qué es eso? Ah ¿Qué? ¿Qué? No ¿Qué? Pendejos La casa no, solo ellos Los matamos a todos Pero como la mato a ella No puedo Ya maté a los demás No me deja, eh La puedo controlar La controlo, eh, le que se corta el cuello A ver Esos mocosos Ya, ya no hay nada que hacer Oh, sí Sí que hay ¿Qué? Si te es bien cabrona Mucha mocosa Uf Cuéntale, cuéntale Se pasaron de lanza Y les va Y Biden se encabronó Biden se encabronó No lo pude controlar ¡Virgen Santa! ¡Virgen Santa! ¡Virgen Santa! Que te ayude a recoger la Virgen Santa Con Aiden lo has dado Una lección A tres o más adolescentes Mira, 66% No se emborracharon 43% Rechazó a Matt 76% Camino no jugado Has atacado a los adolescentes ¿Por qué dice camino no jugado? 63% Has ocultado tus poderes 56% No has quemado la... Se puede quemar la casa No, ya, ya, ya Eso ya era demasiado Solamente Teníamos que Enseñar Darles una lección A nuestros perros ¿Qué hacemos aquí? Ya no vi el título Ya no, ya no vi el título Bonificaciones se llaman Ok, si me alejo más Judy Judy se pone loca A ver Es que, es que No sé para dónde ir No sé dónde No sé de dónde salí ¿De dónde salí? De aquí Vamos a molestarla Basta Aiden Tú nos metiste en esto Para de una vez Tú nos metiste en esto Es el sustituto Del Dr. Matthews A partir de ahora Él cuidará de ti Parece muy simpático Ve Quiere conocerte Vamos Date prisa Estaré aquí Cielo Ah, es cuando conoce A Willy de Faux Sí, yo quiero ir Pero ¿Qué hago? Vamos Se baja Siempre se baja Difícil de controlar La movilidad En este juego Es horrible Sí, ya sé Pero no sé Cómo salir De este modo Ah, sí Vale Estaba borracha Hola Hola, Jody Pasa ¿Por qué? Cierra la puerta Hola, nuevo doctor Mi nombre es Nathan Nathan Dawkins He pensado Que estaría bien Que charlásemos un rato Para conocernos mejor Eso sí Te parece bien Claro Pues no sé Si me parezca Mamá me sabe Si no la rompo Ya soy capaz ¿Te gusta? Si quieres Quédatelo No creo Son libros Muy aburridos Ni siquiera Los he leído Todos ¿Y a ti? ¿Te gusta leer? Me Ondas Alfa Ondas Ondas Alfa Puedes Sentarte Si deseas No, no quiero Bueno, está bien Soy una rebelde Jody Mi trabajo Es estudiar Sucesos Extraños Y luego Explicarlos Ajá Como Todo lo que pasa A tu alrededor ¿Vale, Jody? Bueno Tu madre Me ha dicho Que tienes Un amigo Invisible ¿Este amigo Lleva mucho Tiempo Contigo? Sí Bueno ¿Desde qué Naciste? Sí Bueno Es un fantasma O el espíritu De alguien Que ha fallecido Esa pregunta Me Pareció Este No sé ¿Podrías Dibujármelo? La La hizo Muy Muy raro A ver Sí Yo lo dibujo Ahora le entregó La hoja ¿No? Es invisible O Jody Si lo podrá ver ¿Por qué me hacen Interactuar ahí Que estupidez ¿Ya viste Que tiene Este Rasguños En su mano? Mira En su brazo En los brazos En los dos Tiene rasguños Ah No me había Precatado Que tiene rasguños En los brazos Hasta ahorita Si los tenía Si lo veo Es lo que quieras A ver Este Ser es tu amigo Y está conectado A ti Mediante una especie De cordón ¿Está aquí Ahora? Decide que no Ah Sí ¿Puedes pedirle Que haga algo? No 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 Se pone muy Muy intenso De que aparezca Luego Cuando nos hayamos Conocido un poco más ¿No? Sí ¿Él te ha hecho eso? No Fueron los monstruos ¿Hay monstruos? O habla de su papá O de sus papás Primera entrevista ¿Cómo me fue en la primera entrevista? 76% Has dibujado a Aiden Camino no jugado Es que no entiendo Por qué dice Camino no jugado Ah Ya Hay dos opciones Ah Ok 19% No has mostrado Los poderes de Aiden Mira La mayoría de la gente Le muestra los poderes No Lo acabo de conocer ¿Por qué?